La voluntad de elegir Primo en Camagüey desde muy temprano este domingo, sin presión, manipulaciones y con verdadera transparencia. Un proceso para elegir a los más capaces, a quienes nos representarán en las asambleas municipales del Poder Popular, a quienes seguirán defendiendo los intereses del pueblo. Se previó la asistencia de más de 570.000 agramuntinos en los 1.662 colegios distribuidos en 853 circuncriciones. Yo libremente voto por mi delegado, el que yo creo que me puede representar, el que tiene todas las condiciones para lograr conformar todos los órganos de poder del Estado, votar por las revoluciones, votar por nuestras conquistas. Tengo 83 años y vengo a votar porque mi conciencia es muy revolucionaria, manzanillera. Y bastante, que luché por esto. No dejo de hacer las cosas hasta que me llegue la hora de morir, como murió él. ¿Quién? Nuestro Fidel, que para mí era más que un padre. Hizo por todo el mundo y está haciendo malo todavía. No hay lugar a dudas, Cuba ha estado envuelta en una fiesta de genuina democracia. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para el Canal Caribe, Luis Naranjo. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. Educación Camagüey. Gracias.